Buenos días Ahora parece que va a ser un largo día nuevamente de nieve Por acá en Pensilvania, está nevando Oh my goodness Mucho, mucho, mucho Tocará de nuevo salir, ponerse las botas y limpiar O tal vez llame al señor y que lo venga a hacer por mí Porque está bien malo No me gusta el frío, eh Yo soy del calor 100% son sonateca Y como que la verdad que no Esta nieve todavía, después de 14 años casi No me acostumbro a limpiar nieve Pero sí al frío Nada, por acá para que vean cómo estamos Este día Escuelas cerradas, negocios cerrados No hay transporte Y seguimos acá Viviendo el sueño americano Luchando por la familia Por nuestros sueños Pero mientras tanto, como no se puede trabajar Hoy es día obligado de dormir Bendiciones para todos Saludos desde Pensilvania Bye bye